Hola a todos, bienvenidos al vídeo. Abre. Bienvenidos. Este vídeo nuevo. Bueno, estáis interesados por esta. Yo también, pero antes tenemos que hacer una cosa. Antes tenemos que hacer una. No es importante. No, no, no. Esta no vamos a escurrirla. Venga. Hacerlo bueno. Hacerlo especial. Venga. Que esta no la he visto yo. Esta nunca la he visto yo. Así que vamos a verla. ¿Por qué me estoy poniendo nervios con solo pensarlo? Se destaca. Así que rapidito la hacemos. ¿Por qué no me quiero poner tan nerviosos? Venga. ¿Esto es tan la verdad? Bueno, no tanto como en el capítulo anterior. Que sí que tardó. Aún no han petado. ¿Pero qué digo? Bueno, bueno. Aunque tenga la voz de adulto, no es que sea tan adulto. Soy como una... Bueno, da igual eso porque vamos a concentrarnos. Por favor. Por favor. Ahora no se me lo que dice. ¿Aguien sabe qué pasa? Ah, vale. ¿Quién? No, no, no. Aquí sí que necesito otro. Pinchos. La metalla a ver. Pinchos. 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 ¿EL área. Poincos. No creo que sea aquí, no sé si aquí habrá un, no lo muevo en este lugar, pero aún no tengo que cambiar, ya sabemos que ahora sí que tengo no, 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 no no, 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 no no, 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 no no puede sonar ah vegetal de minecraft si has visto yo voy a grabar videos como es porque a mi me mola es como mi ídolo a ver yo voy a grabar videos de minecraft de un tipo de minecraft del normal porque estoy haciendo cosas en creativo si ustedes lo han visto y le han firmado algo por favor déjenmelo ver intenten que me que me firme algo a mi porque yo creo que soy su mayor fan a mi no me molesta que vosotros seáis, yo lo creo si lo seis vosotros decídmelo y si os ha firmado algo que si me lo enseño porque estoy privado que mi idea de a ver mi idea de para que esta esta loca igual ah mi moneda nadie coge mi moneda lo digo vale si nadie esta jugando pero que hago ahora no se ni lo que hago a ver si en serio esto es como la otra fase si que lo llamo la otra solo que es un poco más difícil esta es como una otra casa pero solo que un poco más difícil pero no da igual porque yo lo puedo ok voy a cambiar de slack que puede que haya voy a hacerlo y ahora voy a hacerlo a ver por si acaso no me he pillado mucho por fin en serio aquí se necesita burbuja si no tenéis la burbuja id a por ella y después id a conseguir pero es mejor es que luego pues se conseguía por aquí porque que estos videos como los hago todos en el mismo día que los hago por a lo mejor día ya los hacía pero toca parlo vale pero vamos a ganar 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 vale vale pero vamos a ganar vale vale pero vamos a ganar Gracias.